¡Más crony! 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 ¡Abran, aban, aban! ¡Trae, trae, trae de Santa María! ¡Ale, Campo! ¡Ale, Campo! ¡Felicique! Se realiza la conversión de Santa María, 7 puntos para el equipo azul. ¡Mano! ¡Ale, Manu, gordo! ¡Ale, Manu! ¡Ale, Manu! ¡Ale, Manu! ¡Lombre! ¡Lo mismo, Santa María! ¡Lombre! 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 ¡Cállate, cállate! ¡Acapa! 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 ¡Acompáñame! ¡Acompáñame! ¡Dale! ¡Pescá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale! ¡Sacuíte! ¡Sacalo! 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 ¡Mincho! ¡Párate, párate, dale, ordene Mitchell! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acompáñalo, acompáñalo, Tique! ¡Acompáñalo, Frank! ¡Vamos! ¡Dale, Kako! ¡Ya, ordena! ¡Abre, Maru! ¡Abre, Maru! ¡Abre, Maru! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre, Maru! ¡Abre, Maru! ¡Abre, Maru! ¡Y es trae, trae, trae de Santa María! ¡Bienvenido! ¡Ale, Maru! ¡Ale, Maru! ¡Ale, Maru! ¡Ale, Maru! ¡Ale, Maru! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Buenita, buenita, buenita! ¡Bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Díganlo! ¡Va solo! ¡Apóyenlo! ¡Mister ya ordena, ordena! ¡Ordénalo! ¡Ordénalo! ¡Venga! ¡Venga adelante! ¡Apóyalo ahí! ¡Mister llama gente! ¡Mister llama gente! ¡Mister llama! ¡Apóyalo! 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 ¡Venga! 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 ¡Baja! 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 ¡Vamos! ¡Qué hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Angel! ¡Caise Ángel! ¡Vamos! ¡Cierra bloque! ¡Por allá, por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, salate! ¡Apóyanos! Apóyelo, apóyelo. ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Sáquelo! ¡Vuelve rápido, hijo! ¡Acompaña! ¡Sigue, sigue! ¡Linche, la biche, dale! ¡No venza, rey! ¡No venza! ¡Baja, ahí, vaya! ¡Manu, cállate! ¡Baja! ¡Baja, arriba, arriba! ¡Baja, arriba! ¡Arribito! 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 ¡Bien peso, bien peso! ¡Cállate, puta puta! ¡Cállate! ¡Vamos arriba! ¡Ey! ¡Cállate, caco, gala, que es la última! ¡Vale! ¡Dale, santa, bulto! ¡Vamos, santa! ¡Aguardo! ¡Vamos, santa, bulto! ¡Vamos, santa, bulto! ¡Sí, pollo! ¡Adiós! ¡Saca, saca! ¡Saca, saca! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, saca! ¡No es sufrir! ¡Vamos! ¡Vamos, saca! ¡En nuestro crimen! ¡En blanca! ¡Sí, pollo, sí! ¡Vamos, saca! ¡Vamos, saca! ¡Cachoro! ¡Vamos, saca! ¡Vamos, saca! ¡Vamos, saca! ¡Vamos, saca! ¡Eso! 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 ¡Tray! 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 ¡Para ellos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Viva! ¡Tray! ¡Viva! ¡Eso! ¡Eso! ¡Viva! 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 No se realiza la conversión. Se termina el primer tiempo. Por Lions 5 puntos. Santa María 14. Por Santa María 7. Esta por comenzar el segundo tiempo del equipo Lions contra Santa María Se corroborará la información de los puntajes Santa María 14 puntos, Lions 5 ¡Gol! 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 ¡Sale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale alto! ¡Uni, Huerto! ¡Quiero que no te bajen! ¡Váyanos, Huerto! ¡Chiti, Chi! ¡Muy bien! ¡Pioso, bien, bien! ¡Cabo! ¡Síguenos! ¡Síguenos! ¡Sigue! ¡Sigue bien! ¡Síguenos, bien! Bien, 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 bien ¡Vamos! 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 ¡Santa María! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Santa María! ¡Me cagaste! ¡Me cagaste! ¡Vamos! 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 Trae, 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 de Santa María. ¡Vale, dale! ¡Bien alto, hueón! ¡Bien alto! ¡Bien alto! ¡Bien sentado! ¡Bien sentado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más viejo! ¡Bien alto! No se realiza la conversión, Santa María queda con 19 puntos, el equipo de Lions 5. Gracias. ¡Hasta el último! ¡Vamos, Lario! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Centro María! ¡Arriba! ¡Dale, Crimen! ¡Dale, Salve! ¡Dale, Salve! ¡Dale, Salve! ¡Dale, Salve! ¡Vamos, Santa! ¡Tranquilo! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Dale, Salve! ¡Vamos, Santa! ¡Vamos, Santa! ¡Vamos, Santa! ¡Vamos, Santa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se realiza la conversión. Santa María gana 24 contra el Lion 5.